Gracias, presidenta. Señor ministro, Junts per Cataluña votaremos no a la aprobación del presente Real Decreto, pero solicitamos que se tramite como proyecto de ley para poder presentar nuestras propuestas. El Real Decreto 21-2020 es la continuación de una serie de reales decretos que se han ido adoptando para decretar el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. A pesar de no estar de acuerdo completamente con el contenido del Real Decreto que regulaban las prórrogas del estado de alarma, en ellos no se representaba la distribución competencial, el estado centralizaba competencias, inicialmente en nuestro grupo en dos ocasiones nos abstuvimos. Nos abstuvimos por sentido de la responsabilidad, pero siempre poníamos de manifiesto cuáles eran nuestras propuestas de mejora, medidas a adoptar y, sobre todo, reclamábamos con vehemencia la devolución de competencias. Con posterioridad, observando que no se atendían nuestras demandas ni se tenían en cuenta nuestras aportaciones, en el momento preciso optamos por votar en contra de los sucesivos reales decretos de autorización de la prórroga del estado de alarma. Nos hemos encontrado con un Gobierno que, en lugar de negociar con las comunidades autónomas, lo que hacía era ruedas de prensa donde el presidente del Gobierno informaba a toda la ciudadanía y, posteriormente, a las comunidades autónomas. El presente Real Decreto nos da la razón en el hecho que hemos estado reclamando durante todo este tiempo que no es otro que el que nos devolvieran las competencias. Ustedes han mantenido durante todo el proceso que no nos las han quitado. Se nos genera una pregunta. Si no nos las han quitado, no nos las pueden devolver. El presidente del Gobierno dijo que nos las devolvían. Si nos centramos en el contenido del Real Decreto, nos encontramos delante de un Real Decreto que abarca distintos temas y diversidad de contenido. Hace referencia, entre otros temas, al uso obligatorio de la mascarilla, a los centros de trabajo, al transporte marítimo. Podemos afirmar que estamos delante de un Real Decreto cajón desastre. Del artículo 9 al artículo 16, ambos incluidos muestran un relevante paternalismo centralista del Gobierno del Estado. En ello se habla de que las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento en centros docentes, servicios sociales, hoteles, alojamientos turísticos, etc. Estas medidas deben tomarlas las comunidades autónomas y las tomarán sin necesidad de que ningún Gobierno dicte un Real Decreto. Por todos estos motivos, le reitero que Junts per Catalunya votaremos no. Gracias. Muchas gracias, señora Cañadell.